Hoy Hoy La pelea que doy Es quererme más Hoy El grito que doy Es silencio Hoy Te pido perdón Si te latime el corazón Hoy Quiero Lo que me hace mal Lo Curo del juego Hoy Es tiempo de curar La Heria Del tiempo Hoy Que pronto Será Ayer Regálate El momento Hoy Hoy De ver Quien soy Conocerme Más Hoy Que el veneno Encontró su remedio Hoy Hoy Me doy El perdón Si me latime el corazón Hoy Vale Vale más Despertar Que soñar En este juego Hoy Es tiempo De curar La Heria Del tiempo Hoy 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 Es tiempo De salud Y esta Es mi revolución Llenar De amor Mi sangre Y si reviento Que sepas En el viento El amor Que llevo dentro Y esta Es mi revolución Llenar De amor Mi sangre Y si reviento Que sepas En el viento El amor Que llevo dentro Y esta Es mi revolución Llenar de amor mi sangre y mi reviento Que sepa ensayar el viento el amor que llevo dentro Y esta es mi revolución 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 Y esta es mi revolución